Pero te cuento, vamos a ponernos en pantalla, chiquito, mi querido director, y póngame este video donde Lupillo está con Doña Rosa, el día de ayer Lupillo hizo una fiesta de bienvenida con su familia, sin audio, y aquí lo más bonito fue ver bailar, mira mi querido Manuel, a Doña Rosa con Lupillo, dice Clovis que eso es gracias a él, hazme favor, ridículo, por favor, si sabemos perfectamente bien que el trabajo autopersonal, auto de crecimiento, de muchas cosas que Lupillo pasó, fue por todo lo que vivió ahí en la casa, él reflexionó, y además Clovis dice, ay no, que él tenía muy mala relación con su mamá y que su papá y estaban muy alejados, eso no es cierto, no tenía la mejor relación, pero Doña Rosa habló con él por teléfono cuando Lupillo se fue, Doña Rosa lo fue a ver días antes a Lupillo, no es como que se odiaban y que gracias a Clovis, ya ahora Lupillo ya está con su familia, te digo, o sea, inventan cosas para ellos seguir protagonizando y para ellos sentirse los salvadores del mundo, la verdad que esa imagen fue el día de ayer, Lupillo tuvo una fiesta, llegó un chef a cocinarle, langosta, pollo en vino, la verdad, se miraba muy feliz Doña Rosa, muy contenta, Lupillo también se miraba muy contento, la verdad que me dio mucho gusto ver ahí a Doña Rosa, también estuvo ahí Don Pedro, yo no sé por qué Don Pedro estuvo ahí, la verdad, yo nunca vi en ningún evento a Don Pedro, ni a su manager, ni a nadie apoyando a Lupillo, pero sí fueron por la fotito el día de ayer y por contenido, pero bueno, al final de cuentas su papá, pero sí me hubiese gustado. Ay, oye, pero a la que no vi tampoco ahí fue a la Natalie. Ah, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que la van a llevar si ahí estaba Doña Rosa? Eso jamás lo verán tus ojos, bebé, eso sería una falta de respeto, no, 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 eso nunca va a suceder, Lupillo siempre le ha dado la preferencia a su madre, ponte que la llevará Don Pedro algún día que Doña Rosa no esté, pues para presentársela a Lupillo, pero mientras Doña Rosa esté, jamás Natalie va a pisar el petate que pisa Doña Rosa, porque eso sí, Lupillo, en eso sí es muy respetuoso con su mamá, ¿no, mi querido Manuel? ¿Qué opinas tú de estas imágenes? Vamos, pueblo, compartan, lleguemos a los mil vistas en vivo para alzar la voz, vamos. Oye, ahora resulta que a este barbaján de Clovis también se le tiene que agradecer, ahora resulta que gracias a él, la reconciliación de Doña Rosa y Lupillo, él lo dijo, pero él lo dijo por él, fue algo de repente espontáneo, ¿no? Un día que estaba él como reflexionando, que estaba triste, lo que tú quieras, ¿no? Gracias a él, ¿no? Gracias a él, qué, bueno, este tipo está mal de la cabeza definitivamente. Juan decía algo muy interesante, mi querido Ángel, aquel día que te subiste tú ahí al TikTok, él decía que cuando salen de ahí necesitan muchísimo apoyo psicológico, porque es como que un cambio muy, 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 muy drástico, que definitivamente sí repercute en algo, ¿no? Entonces, en personas débiles como Clovis, ¿no? Lo estamos viendo claramente como una wannabe de Ariana, como una nada que verienta de Maripili, ahí es donde ves que en realidad son personas de mente demasiado débil, que sí les afecta todas estas cosas, y por eso cuando salen, salen y despotrican un montón de barbaridades y de estupideces que no tienen absolutamente nada de coherencia. Por favor, ya suelten a Lupillo Rivera, suéltenlo.